El congresista de Gana Perú, Javier Díaz Canseco, consideró que el segundo vicepresidente Omar Chejade debería pedir licencia mientras duren las investigaciones sobre el presunto tráfico de influencias en favor de la empresa Wong. En conversación con Canal N, señaló que es una situación muy difícil por la falta de memoria de los involucrados. Además, criticó también el desempeño del titular de la Comisión de Ética, Humberto Lai, porque realizó un adelanto de opinión sobre la investigación de Omar Chejade. También consideró que el fujimorista Juan José Díaz Dios debería salir de la comisión por hablar y juzgar el tema por adelantado. De otro lado, afirmó que le da igual presidir el grupo de trabajo que investigará las presuntas irregularidades del segundo gobierno de Alan García. Este presidente, frente a las investigaciones, a su vicepresidente ha dicho, yo apoyo las investigaciones. ¿No es cierto? El primer ministro ha dicho, hay una piedra en el camino. Uno, otros hemos planteado que adopte una licencia mientras el proceso se lleva adelante, porque la renuncia implica la aceptación plena y la comprobación del hecho. ¿No es cierto? Pero la licencia... No necesariamente, ¿no? La renuncia... Bueno, ya no puede retornar. Y si no era responsable... Él argumenta que no era responsable. Tiene derecho a un proceso. Usted no me va a decir si es responsable o no, porque debe esperar el proceso, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Pero sí cree que debería pedir una licencia hasta que se aclare el tema. Sí, porque yo creo que el tema está complicado. Si hay elementos de responsabilidad, yo votaría por producir las sanciones que corresponden en ese terreno. ¿Qué hay hasta ahora? ¿Qué ve usted hasta ahora? Hasta ahora hay una cosa complicada. Hasta ahora hay una cosa complicada. Una cosa complicada de la cual se tiene que seguir investigando, claro está. Se tiene que seguir investigando. Se tiene que seguir investigando. Se tiene que involucrar al Grupo UOM en la investigación. Y yo daré una opinión. Si fuera miembro de la Comisión, yo no soy... Nunca he sido miembro de la Comisión de Ética.